Señor, Tú quieres que todos los jóvenes estén unidos, que tengamos un mismo corazón, danos Tu gracia para vivir como hermanos, aleja de los jóvenes el vicio al trago, a la droga, a los placeres suaves y que vivamos la libertad en el corazón. Roguemos al Señor la bendición de Dios Todopoderoso y de la Ramita de Chapi. Descienda sobre todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a echar el agua bendita a todos ustedes. Cuando recibas el agua, te hace la señal de la cruz. ¿Entienden que chamanacho? Ya. De esta manera el Padre de la Iglesia de Chapichico ha realizado la bendición a todos los atletas que ya van a salir en unos minutos. Comience el control regresivo. Atención. Gracias. 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 En primer lugar, ahí está Carmencita Anco Arredondo y el trofeo de la Municipalidad de Sabandía. Fuerte el aplauso para Carmen Anco Arredondo.